Shots of all my stoners out there Light one up right now Nota music Música de nota You know what I mean? No quiero, no quiero correr contigo Deja de un camelo nuestro a cabo Tú y yo nos pertenecemos juntos Eh, 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 eh Ambolen ahora, dicen que él cambió Solo fue que en verdad mucho me mintió Mamanila que Ryan Soledad llegó Tengo mis problemas nunca en cuero Me llama en la noche y no le recuerdo Solo dejo en mi voz de una vez el amor Eh, eh, eh No hay gembro, prefiero siempre andar en nota Una copa con lini llena hasta ribota Y un bloco en la mano y tres onzas de mota Bitches o las más ves nunca tienen su ropa Mami, no es mentira, tú a mí me provocas Pero no te acostumbre siquiera te la loca Me puse pa' mi cuarto y eso tú lo sabes Mi vida dio un cambio, de nuevo tengo la llave Mami no es mentira, tú a mí me provocas Pero no te acostumbre siquiera te la loca Me puse pa' mi cuarto y eso tú lo sabes Mi vida dio un cambio, de nuevo tengo la llave No quiero, no quiero caer contigo Déjale, búscame lo nuestro acabó Tú y yo nos pertenecemos juntos Eh, 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 eh Mejor dame banda Tú y yo no tenemos la misma metá Quisiste burlarte pero eso no es na' Ahora eres tú que me quieres hablar I'm looking like money, no puedo frontear I'm rolling that club, me hace olvidar Subí de una vez, no volví a bajar Hubo tiempo muy duro, no tenía na' Me toca reírme de ustedes Conmigo no creo que lleguen My niggas on top, we never gon' fall Tan claro que en verdad no pueden Me toca reírme de ustedes Conmigo no creo que lleguen My niggas on top, we never gon' fall Tan claro que en verdad no pueden Quieren preguntarme por qué soy así Crecí en el ghetto y sobreviví Muchos no me quieren ver ganas a mí Antes we speak, nadie call en mí Quieren preguntarme por qué soy así Crecí en el ghetto y sobreviví Muchos no me quieren ver ganas a mí Antes we speak, nadie call en mí No quiero, no quiero, corro contigo Déjale, búscame lo nuestro acabó Tú y yo nos pertenecemos juntos Más conmigo no queremos Ehh Bamboles en la oiga Dicen que él cambió Solo fue que en verdad Mucho me mintió Más conmigo que Ryan El sol le viento a Dios Faded Nights You know, New York Scarf Sociedad del Nero Young J Lice Montana Sonny Black Rarer niggas from the universe